Y la verdad que este es un hermoso momento para recordar. Queremos dejar constancia a través de la Comisión Vecinal del Barrio los nombres de las personas que se ocuparon de sembrar un sueño, de plantear un objetivo y de cumplir las metas. De parte de la Comisión y los vecinos, queremos agradecerles y hacer de público conocimiento que los encargados de llevar esto a cabo son Emanuel Pérezón, Germán Guardiani, Horacio Bassi, Juan Luis Martelosi, Juan Manuel Piccoli, Luciana Aguilar, Matías Ibáñez, Matías Martelosi, Mauricio Martelosi, Rosa Zanutín, Jorge Sintes. Para llevar a cabo un proyecto existe un antes, un durante y un después. Los que se ocuparon del relevamiento son Luciana Aguilar, Manzana 2 y 3, Matías Martelosi, Manzana 4, Rosa y Mauricio, Manzana 5 y 6, Manuel Pérezón, con ayuda de Juan Manuel, Manzana 7, Horacio Manzana 8, Juan Martelosi, Manzana 9, Jorge Sintes, 1, 10 y 11, Manzana 1 y 2, comenzó Matías Ibáñez. Ustedes no se imaginan el compromiso que hay de las personas que están, que se hicieron algunos presentes y sobre todo de Jorge Sintes, de sembrarnos un sueño de hacernos pensar y creer que esto es posible. Gracias a esto nunca vamos a terminar de agradecerles, pero sí hacerles un presente a las personas antes nombradas, que es una copa de recordatorio. Después de dos años, hoy tener el agua es algo que los vecinos que colaboramos era inalcanzable en su momento, pero bueno, con la fe y la insistencia se pudo lograr, y gracias al apoyo de la municipalidad también, que nos dieron el impulso para decir, bueno, ustedes encárguense de los materiales y nosotros colaboramos con la manadora, y tal cual lo hicieron, y hoy tenemos la posibilidad de tener agua. Muchas gracias a la municipalidad, y quiero hacer una mención a los muchachos que hicieron la red de agua. Excelente persona, accesible para charlar, sugerirle, muy buen operario para el municipio. Muchas gracias a ellos. Gracias. 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 Gracias.